Las jóvenes promesas de la cocina se reúnen hoy en torno al certamen gastronómico Lo Más Natural del Sur, un concurso que premia la creatividad y la innovación de los estudiantes de hostelería de toda la geografía andaluza en torno a la preparación de recetas originales con doradas y lubinas. Esta edición cuenta con 11 participantes, llegados de distintas escuelas de 6 de las 8 provincias andaluzas que ponen en este certamen su entusiasmo y su imaginación para destacar las propiedades de este tipo de pescado. Yo he preparado una dorada a la plancha con unas gambitas rebozadas y lleva un canutillo hecho con mojama cortada en fiambre y haciendo un redondelito y en su interior ponemos todo lo que es una piriñaca. El plato que he preparado es un lomo de dorada que está hecho a baja temperatura y está marinado con citronelas y tomillo limón y vallas de gollis. Para que le dé un toque aromático y un poco ácido. Y está hecho a baja temperatura, en la rone y luego está terminado en salamandra para que la piel quede crujiente. El plato en principio es idea mía, la receta la he hecho yo y era un poco mezclar quizás cosas más tradicionales de aquí como puede ser el ajo blanco pero con un toque distinto como es por ejemplo hacerlo de coco con piñones que sigue siendo el piñón de aquí y el coco quizás el toque más exótico que le va bastante bien también a la lubina. En esta ocasión el premio es para una estudiante malagueña que ha triunfado con su asado jugoso de dorada y almendras. Pensaba que ya que como la dorada era del sur pues le he dado un toque así de mi tierra malagueño que le he metido el ajo blanco y después quería meterle otra fusión de otro tipo de afuera entonces pues he escogido una cocción tipo árabe que se utiliza la hoja de parra pero yo he utilizado una hoja china. No todos han resultado ganadores pero al menos cuentan ya con la experiencia de haber participado en un concurso a nivel regional el que aseguró que han sacado nuevas ideas y nuevos retos.